Soñé lleno de alegría, soñé que me acariciaba, soñé que tú me querías, pero cuando despertaba Miquel Sueño era mentira, yo quiero soñar de nuevo y ser feliz y la mía Porque el amor hoy ya no puede durar, solo te deja el sabor y cuando quieres se va Porque el amor hoy ya no puede durar, solo te deja el sabor y cuando quieres se va El día que nos conocimos yo vi brillar en mis ojos igual que brilla una estrella Pero se quedaron tristes cuando me quedé sin ella Y así yo vivo sufriendo y así yo sufro mis penas Porque el amor hoy ya no puede durar, solo te deja el sabor y cuando quieres se va Porque el amor hoy ya no puede durar, solo te deja el sabor y cuando quieres se va El amor hoy ya no puede durar, solo te deja el sabor y cuando quieres se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!